Hoy en Antivago hacemos focaccia italiana Bueno, empezamos Lo que necesitas para hacer una focaccia son dos cosas Tiempo y paciencia Si queres una focaccia rápida, directamente no la hagas Porque necesitas que fermente en frío y va a fermentar en bloque también Para comenzar tenemos 750 gramos de harina 3 ceros Puedo usar 4 ceros también, pero la que más recomiendo para hacer pan es 3 ceros Tenemos 550 centímetros de agua fría de heladera Tenemos 4 gramos de levadura Le vamos a poner muy poca levadura porque va a llevar a una fermentación larga Tenemos 17 gramos de aceite de oliva Y 17 gramos de sal Bueno, voy a comenzar por disolver la levadura en el agua fría de heladera Que tengo acá con las manos Y no lo vas a hacer con los pies Tenés razón, con los pies no quedaría bien Disolvo entonces la levadura despacito Que vea que ya no queda nada Ahí Lo primero que vamos a incorporar ahora es la sal En este caso tengo sal rosa Que es la que usamos siempre acá Recomiendo esta sal Que se puede conseguir en cualquier lado Porque es mucho más sana que la sal blanca No tiene ningún tipo de proceso químico Ninguna de esas cosas que tiene la sal blanca Es importante que la sal no tome contacto directo con la levadura Por eso lo que hicimos fue ponerla en la harina Y mezclarla un poquito para que no tome contacto Entonces vamos a ir incorporando el agua con la levadura De a poquito, despacito Esto es con cariño, es como si fuera tu novia Tenés que tratarla muy bien Muy despacito ahí, la vas a ir poniendo Vas a ir mezclando todo Sigo incorporando Hasta tener una masa Y después la vamos a pasar directamente a la mesada Ahora ya tengo la masa, la bajamos a la mesada Y le voy a incorporar de a poquito los 17 gramos De aceite de oliva Si es posible extra virgen, mejor Bien, lo que estoy haciendo acá es amasar Como pueden ver Y estoy haciendo una técnica que sirve para incorporar un poco de oxígeno a la masa Si yo la amaso así, no es lo mismo Yo lo que estoy haciendo es Golpeando y en este espacio se va a generar un poco de oxígeno Y voy a replegar Pego y repliego Pego y repliego De esa manera les estoy incorporando oxígeno a la masa Que es lo que van a necesitar Así la masa como la tenemos La vamos a poner en un bowl La vamos a tapar para que no se oxide la masa Y vamos a dejar que se produzca lo que se llama autólisis ¿Qué es la autólisis? Es un amasado Vamos a dejar media hora esta masa así Y la masa se va a amasar sola Eso es el autólisis No necesitamos amasar demasiado Y vamos a hacer unos pliegues dentro de media hora Bien, pasaron 30 minutos más Y vamos a seguir haciendo los pliegues Tomame acá muchachos Vamos a seguir haciendo los pliegues Vamos a hacer cada media hora estos pliegues Que es de la siguiente manera Ya se va formando Es como cambió la textura de la masa Se va formando la trama La famosa trama de gluten Y vamos a ir replegándola Con ella, entre ella misma Digamos, ¿no? Así De esta manera Ahí Con mucho cariño Despacito Tratamos de no romper la masa Que eso es lo que estamos tratando de que no se rompa Y vamos con el cuarto pliegue Y ya sacamos de de abajo Y la dejamos ahí Otros 30 minutos Tapada siempre, por supuesto Con film o con lo que tengas La vas a tapar Vas a esperar 30 minutos Y vas a hacer este proceso durante 4 veces Bueno, acá ya pasamos la masa del bowl La pasamos a una fuente A una fuente de hierro también De chapa no es problema Y la vas a ir acomodando Para que la focaccia tome La forma del recipiente que tenés Si ves que se contrae Y que vuelve la masa Lo que tenés que hacer Es dejar que descanse 10 minutos o 15 Para que se vaya relajando Y lo que tenés que hacer Es llevarla desde el centro Hacia los costados Para que copie la forma Del recipiente que tenga Estamos por finalizada Entonces la primera parte De lo que es la preparación de la focaccia Que hice ahora La puse en una Yo tengo una pílex De 20 por 30 Vos podés ponerla en una fuente O lo que tengas Y la voy a llevar al frío Por 24 horas La tapé con un papel film Para que no tome contacto La masa con el oxígeno Y el aire Y la voy a llevar a la galera ¿Para qué hacemos todo esto? No es porque yo tengo ganas Sino porque es Que la harina va a tomar contacto Con todos los ingredientes Que colocamos La sal La levadura El agua Y se va a nutrir de esta forma Va a tomar gusto Va a tomar sabor Pensá que la harina No tiene gusto a nada Si vos pudieras comer Una cucharada de harina No tiene gusto a nada Entonces lo que logramos Con este tiempo de fermentación Es eso Darle sabor a la masa Bien Estuvo toda la noche En la heladera En frío entonces Y la saqué 3 horas antes Eso es lo único Que te recomiendo Sacarla 3 horas antes Para que tome Temperatura ambiente Fíjate como está hinchada Llena de burbujas De alveolos Así que ya la vamos a terminar Acá la vamos a terminar De la siguiente manera Voy a agarrar la aceite de oliva Y le voy a poner Como si no existiera Un mañana Es tranquilo Que eso se va A absorber todo Y ahora Tiene esta parte Que es lo más divertido Vamos a ir metiendo Los deditos así Meter los dedos Siempre es lo más divertido Las burbujas Que están presentes En la masa Lo que van a hacer Cuando vos metes los dedos Es tender a salir A explotar Pero no van a explotar Quedan así Ves Un rasito Con cariño Ahí Le van metiendo los dedos Bueno Ahora lo voy a terminar Lo vamos a usar En este caso Voy a hacer la clásica Y le voy a agregar Un toque personal La clásica es esta Esos son tomates cherry Que lo voy a poner En este caso Para arriba Así mirando para arriba Y romero Esa es la clásica Romero y sal Por lo general Lleva sal gruesa Y yo le voy a poner Un poco de cebolla Morada Que tengo acá Cortada en pluma Que me parece Que le queda muy bueno Pero repito No es la original La original es esto Es lo que estoy haciendo ahora Tomate, romero Y sal Agregó el romero No mucho Porque el romero Es muy invasivo Así que solamente Le estoy poniendo Como para perfumarlo Un poquito Por arriba Nada más Y ya la llevamos al horno Y ya la llevamos al horno Otros 30 minutos A 180 grados Bueno, acá ya la sacamos del horno Estuvo 30 minutos Y ya la tenés lista ¿Para qué me sé girarla? No sé Pensé que quedaba mejor La gente lo hiciera Bueno, ahí está la bocacha entonces Lista terminada Sigan Antivago Y gracias por ver ¡Gracias!